En el año 1997, el 27 de febrero, hacia las 3 de la tarde, estábamos en los hogares comunitarios con nuestra familia y llegaron los paramilitares en conjunto con el ejército colombiano, diciéndole a las familias que debíamos de abandonar la región porque iban a ser un barrio en toda la región. Y que saliéramos hacia Turbo. Un grupo armado que destrozó el territorio. Hubo muchas personas maltratadas físicamente y hubo mucho maltrato sobre todas las personas. Y hubo unas familias que fueron asesinadas cruelmente. Allí estuvimos aproximadamente unos 5 años desplazados hasta el año 2002, que retornamos nuevamente a la región de Cacarica. Retornamos en una propuesta de vivir medio de la guerra. Por eso formulamos dos zonas humanitarias que íbamos a estar allí y de allí salíamos en conjunto con unos amigos a trabajar. Y en las horas de la tarde regresaríamos nuevamente al hogar. Con el ánimo que a la medida que se juega facilitando la movilidad en la región y el conflicto juega pasando, cada una de las familias regresaría nuevamente a su hogar, que es su comunidad. Nosotros desistimos, nosotros nos ha pasado eso, nosotros nos vivimos. Sepan la problemática que tenemos en Cacarica. Por ejemplo, en estos días hubo combate. La población está temorizada porque tiene miedo. Y queremos dar a conocer, no creemos que nadie se vaya a ir de las comunidades, porque sabemos que hemos sufrido mucho fuera de nuestro territorio. Y por eso nos unimos y tenemos los cuatro principios, que es la unidad, el territorio, la cultura y autonomía. Yo quisiera que los jóvenes sean los líderes de la comunidad, que los jóvenes sean las personas que salen adelante por sus propias ideas, que sean jóvenes que sean luchadores de sus territorios, que sean jóvenes, que sean interesados y que tengan participantes en el sentido de pertenencia en sus comunidades. Que es tener jóvenes capacitados para que mañana más tarde puedan tomar el liderazgo en sus comunidades. ¿Por qué? Porque es que yo soy el futuro de mañana. Si yo no me capacito para un mañana, quizás los antiguos que ya estén para mañana no estén, entonces no sabemos para dónde vamos a ir o qué vamos a hacer. Entonces nosotros, mediante este proceso, lo que tenemos es que poner de nuestra parte para, o sea, lograr aprender, porque ya los antiguos nosotros somos el relevo de ellos. Nosotros somos el futuro de un mañana. La escuela interétnica... Esta escuela interétnica... Ah, la historia es en la escuela... La escuela interétnica... Es la forma de capacitarnos, a través de capacitarnos, mantener nuestra comunidad firmeza, defender nuestros territorios, como un grupo étnico que somos, porque a veces los interés que tiene la gente de este territorio, la gente defiende los derechos territoriales, derechos de cultura. Somos jóvenes porque somos capaces de hacer muchas cosas, y por medio de la escuela tenemos una visión más clara, ¿cierto?, sobre las leyes que nos amparan y sobre la protección del territorio. Y nosotros también queremos, porque la mayoría nacimos y algunos fueron criados, otros no por medio del desplazamiento, pero ahí estamos y queremos nuestro territorio y por eso, ¿cierto?, nos enfatizamos en la defensa del territorio, los jóvenes en las comunidades. Y por medio de la escuela interétnica puedo hablar más fácil, puedo reclamar mis derechos, puedo hablar de leyes, también de la constitución política de Colombia. Puedo con más facilidad reclamar muchas cosas que no sabía y puedo enseñarle a mi comunidad y a otras personas que necesiten ayuda. En estos momentos yo creo que la escuela interétnica me ha brindado muchos saberes. Gracias a ellas, hoy en día yo puedo ser un líder en mi comunidad. Esto es un proceso muy importante en el cual uno aprende mucho sobre sus derechos. Entonces, ojalá y no solamente fuéramos los jóvenes de las tres cuentas que estamos participando actualmente, como son los jóvenes de Cacarica, Salakí y Truandó, que ojalá y esto no fuera solamente en estas tres cuentas, como te digo, sino que pudiera globalizarse más, que los jóvenes todos pudiéramos capacitarnos y que entendiéramos que la lucha es de todos y que ellos también obtengan el conocimiento. ¡Escuela! 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 ¡Escuela!